Si lo sé, mi vida, que tú y yo estaremos juntos solo un instante. Que mañana miraremos el cielo en la ventana de este mundo que despierta y la noche va yéndose lejana, tan lejana. Mira nuestra tierra que gira con los dos hasta estando oscuro. Mira nuestra tierra que nos ofrece el sol y no nos deja solos. Solos, solos. Maldad, amor, cariño mío. Siento que me llamas y el mar parece como si fuera tu suspiro. Y es que tu amor me trae tanto amor que va. Como escondido en medio de sus olas, de todas esas olas. Como una barca que... Mira nuestra tierra que... Que gira con los dos hasta estando oscuro. Mira nuestra tierra que... Que nos ofrece el sol y no nos deja solos. Que nos ofrece el sol y no nos deja solos. Que nos ofrece el sol y no nos deja solos. Mírala. 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 Mírala.